Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de detenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sassantra en mi bloco de dirís recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetar de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de Movistar Plus que ya sabéis que vale 14 veces al mes pero tenemos un nuevo cuponcito que tenemos por aquí Lola Indigo que nos permitirá disfrutar de ello durante 30 días de forma totalmente gratuita procesos de siempre clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí suscribirme ahora y en un momento bueno, ponemos email, contraseña en un momento nos pedirán si tenemos un cupón ¿vale? ponemos el cupón asociamos un método de pago pues una tarjeta no sé si me admiten Paypal también bueno, ponéis el que queráis y listo luego, para que no os cobren después de los 30 días simplemente le dais a cancelar la suscripción y os quedarán los 30 días gratis que podéis disfrutar y ya está así que aprovecharlo y disfrutar de ello nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós